Hola RetroGamers, aquí estamos de nuevo para contaros cómo configurar otro de los juegos que podemos encontrar para LightGamers, para nuestro PC. En esta ocasión voy a hablar del remake que se hizo de House of the Dead, que desafortunadamente los desarrolladores que hicieron este juego no pensaron que ya había una serie de LightGamers en el mercado que se podían utilizar para este tipo de juegos. Y por defecto solamente es jugar con ratón o con joystick, con lo cual se pierde mucho de la funcionalidad o de la sensación arcade que nos puede dar este juego. Entonces, afortunadamente, ya sabéis que hay mucha gente que se dedica a modificar juegos, a sacar plugins. Sacaron una serie de plugins que nos permitían jugar con nuestra LightGam, ya sea una Sinden, ya sea una Intrack, ya sea una Gun for a Year, con este juego. Salieron varios plugins y el último que ha salido, que yo creo que es el que da una mejor sensación arcade, es el de Argon LeFou, que es el creador de Moon Shooter, que nos permite jugar tanto con una LightGam como con dos LightGamers y además modificar los parámetros del juego para que parezca como que estuas jugando en una máquina arcade, sin todos los menús que se suelen meter en un juego de PC. Entonces, os voy a contar cómo configurarlo, tanto sin Demo Shooter como con Demo Shooter. Entonces, bueno, necesitamos la versión inicial que salió de este juego y también funciona con la versión 1.13. Entonces, ese juego se vende en Steam, se vende en GOG o lo podéis conseguir por otro sitio, ya sabéis, yo ahí no me meto. Entonces, bueno, yo lo tengo instalado en mi carpeta de emulación, como os enseñé el otro día, en ROMs, LightGam al KDPC, ¿vale? Pues yo tengo aquí mi carpeta de House of the Dead Remake, ¿vale? Así es como está, por defecto, según la tenemos instalada. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, como también vamos a usar Demo Shooter, me voy a abrir una pestaña adicional, me voy a abrir a track mode, que es donde tenía las utilidades, y aquí tengo Demo Shooter, ¿vale? El enlace que tiene Demo Shooter con este juego es a través de Demo Shooter X64. Vamos a comprobarlo de tal manera, si vuelvo a hacer otro día, en alguna consola de comandos, Demo Shooter X64, menos help, ¿vale? Y vamos a ver que este es el nombre de ROM que tiene asignado, House of the Dead Remake. Perfecto. Vale. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es buscar el plugin que necesitamos para este juego. Este lo vamos a encontrar en la página, en el GitHub de Dargon Lefort, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, tenemos el GitHub de Demo Shooter, que es el que utilicé el otro día. Si no lo tenéis, pues os recuerdo, pues vais a Demo Shooter, y aquí tenéis la última release, ¿vale? Que salió ayer. Vale. Pues nada, esto ya sabéis, tendrías que descargarlo, copiarlo en la carpeta donde os interese, como hice el otro día. Pero ahora lo que nos interesa realmente es el plugin del House of the Dead Remake, ¿vale? Vamos aquí. Ya nos avisa que la compatibilidad, como os decía, para el release inicial de este juego o la actualizada de julio del 2022, ¿vale? Tanto la versión de este EM como el de Geofe, como os dije. Vale. Aquí avisa. Como os he dicho, hubo bastante gente, como Mystery Wizard, que sacó también su propio plugin. Y entonces dice que hay que quitar cualquier otro plugin que hubiésemos puesto, ¿vale? Sobre el juego. Porque el de Mystery Wizard también permitía el multiplayer, pero era un poquito más complejo de configurar. Había que dar al tabulador mientras que estabas en el juego, hacer una serie de configuraciones un poquito más complicadas. Algo en el juego, la verdad que chapó, el chaval lo que ha hecho es un plugin súper sencillo, ¿vale? Entonces, el web. Nos vamos a la release, ¿vale? Aquí. Lo descargamos. Vamos a meter en el escritorio. ¿Vale? Ya lo tengo. Aquí me voy para atrás para que miramos las consideraciones. Luego vemos cómo se configura y luego lo que nos dice. Las asignaciones que le botones son el 1, el 2 y el 5. Y no necesitamos más, porque como va a ser modo arcade, ya no va a haber que moverse entre menús ni nada de eso. Vale. Bien. Pues entonces, me abro con el 7C, me abro comprimido. ¿Vale? Tenemos estos archivos. Y van directamente en la raíz del juego. O es nada. Saca. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora nos vamos a arcade mod config. Vale. Vale. Me dice que se va a crear un... Como es la primera vez que lo arranco, que no hay dicho de configuración. Perfecto. Pues crealo. Vale. Y aquí tenemos la configuración. Como veis, es un poco como un menú test de cualquier arcade. Vale. Entonces tenemos, si queremos el free play, para no tener que echar monedas. Si queremos dejarlo echando monedas, porque nos hace más gracia, pues ¿cuántos créditos hace falta para iniciar? Pues aquí en este caso está una moneda o un crédito. Créditos para continuar. Lo mismo. Dificultad. Normal. Dura. Arcade. Pues dejamos en arcade. Vida inicial. Podemos ponernos más. Máxima vida. Sonido de advertencia. El color de la sangre. Pues eso ya sabéis que a veces te dejan poner un verde para que sea menos sangriento. Lo dejamos en rojo. A mí me gusta más sangriento. Y el idioma. Ah, pues mira. Aquí directamente lo podemos poner en español. Vale. Luego tenemos las opciones de mod. Input type. ¿Qué significa esto? Tenemos single player o multiplayer. Si lo dejo en single player, es decir, solo un jugador, podemos jugar tanto con ratón como con una ligand. Y no nos hace falta el plugin de Demo Shooter. ¿Vale? Luego tenemos la opción de que se oculte el cursor de Windows y que se oculten también las mirillas. Si queréis jugar con mirillas porque estáis jugando con un Wiimote o un Intra que siempre tiene un poquito menos de, de, a no no ser la palabra. Bueno, ya sabéis lo que me quiero decir. Que van más ajustadas, ¿no? Que, por ejemplo, la Run for Air o la Ascending que son más precisas, coño. Más precisión. Ahora más salida. ¿Vale? Luego tenemos el display setting. Esto es importante porque según la potencia de nuestro ordenador, este juego no lo han optimizado muy bien y es bastante demandante. Entonces, os vais a encontrar que a lo mejor muchas veces se os queda petado cuando arrancáis. ¿Vale? Entonces, bueno, no pasa nada. Si la primera vez que arranca se os peta, bueno, salís del juego y luego venís aquí y ponéis una resolución algo menor. ¿Vale? Hasta que pueda con él. Yo, por ejemplo, tengo un mini ordenador, un Ryzen... ¿Cuál era? Un Ryzen 5 pequeñito, mini PC, que lleva una integrada, una MDA integrada basada en Vega 10. Entonces, no es muy potente y poniéndolo, sin mal no recuerdo, yo creo que llegué a 1024 o 1280 x 768, lo ejecutaba. Pero la primera vez que arranca, como arranca en modo 1080p, probablemente pete en muchos equipos. Entonces, bueno, luego jugando con la calidad de sombras y demás. Bueno, en este caso, como lo ejecuto bien. Luego, ya sabéis, si tenéis un assignment, pues tendréis que ponerlo en Windows maximizado, poner el borde alrededor con Resave, etc. Bueno, aquí tenemos otras opciones, para que tenga más calidad, etc. El V-Sync para que se sincronice con el refresco de pantalla. Vale. El tamaño del HUD, o sea, del menú, digamos, de las opciones que tenemos en pantalla, el gama y opciones de sonido. Vale. Y grabamos. Ok. Perfecto. Bueno, pues, eso es todo. Y ahora mismo ya lo tenemos preparado para un player. Ahora ya lo único que hay que hacer es ejecutar el juego. Yo, por ejemplo, tengo aquí la pistola, como el otro día. Como veis, está arrancando. Tarda bastante. Sobre todo porque no lo tengo en un SSD. Ahí sí que os recomiendo ponerlo en un SSD o en un M.2. No lo tengo. Yo, como tengo la pistola, ya sabéis, en el standard, la N4A tiene 5 como crédito, y en el 1 como estás, y ya está en un SSD. Y ya está en un SSD, ¿no? Libre, ¡Aaah! 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 Si os fijáis, ningún menú, tipo de alcalde, para necesitar monedas y tipo algo que nos interesa cuando ponemos este tipo de juegos en nuestras máquinas alcalde. Yo lo tengo en el PC, ya sabéis, estoy todavía en proceso de establecer alguno, como la cabineta, que no hubiera una, pero la otra yo debía armar. No, 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 no. No, 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 no. Pues así estaría todo, ya sabéis, en vuestro frontend ya podéis llamar directamente a este ejecutable, etc. Vale. Ahora está el tema de, vale, es que yo tengo dos pistolas o quiero jugar con otra persona. Bien, ahora sí que entonces necesitamos demo shooter. Ya sabéis, tendríamos que irnos otra vez a la alcaldemos config, seleccionar multiplayer. Vale. Cerramos. Y entonces ahora es cuando deberíamos ejecutar primero demo shooter. Vale, entonces sería demo shooter. Como veis, el target sería Windows y el ROM que make arcade. Vale, ya tenemos en rojito aquí el demo shooter. Y sería lo mismo, vamos a ver si se engancha. Ya está enganchado, si os fijáis se ha puesto en verde. Vale, ahora podríamos jugar con dos pistolas. No tengo dos pistolas en su casa ahora, pero realmente voy a salir. Vale, sería así de sencillo. Vale. Alguno me diréis. Vale, es que yo no tengo asignado el 5 y el 1 como estar y como ser en mi pistola. Que es lo que os pasaba a algunos con el anterior juego que estuvimos viendo el otro día, ¿no? Con el Tomb Raider Arcade. Vale, pues bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a Tomb Raider Arcade. Y vamos a copiarnos el HK que hicimos ahí. Vale, lo copio. Me voy a House of the Dead Remake. Me copio aquí el HK. Le renombramos. Vale. Me da lo mismo, como queráis llamarlo. Le damos a Editar. Evidentemente aquí cambiamos esto. Vuestra ruta de Demons Uten y demás. Aquí ponemos el nombre de la ROM. A ver que lo he escrito bien. Perfecto. Vale. Aquí, evidentemente, también cambiamos el nombre del juego al que llamamos. Que sería este. Vale. Y ahora. Vale. Pues imaginad que es como me contabais el otro día. No, es que yo tengo para el Start tengo el Enter. Bueno, pues esto lo que hacemos es ponerlo así. A ver, ¿cómo era? Espérate. ¿Cómo lo tienes? Vale. El P2 Start es el 2. Y el 5 es el Control. Pues imaginad que el Player 2 en vez del Enter, pues no sé, tiene el L Control. Por favor, pues venga. Vamos a quitar esto, que no nos interesa. Vale. Y ahora, el tema de las monedas. Pues con el tema de las monedas. Pues si, por ejemplo, como me decíais el otro día. No, yo es que tengo el R-SIF. Bueno, nada. R-SIF. Perdón. Al 5. Y ya todo esto me sobra. Vale. Vuelvo a repetir como lo dije el otro día. Izquierda es el botón de mi pistola, de mi teclado, al que yo voy a tocar de verdad. Derecha, al que voy a hacer pasar al que mapeo. Que es el que acepta el juego. ¿Vale? Luego, bueno, el escape, que lo que le decimos es que cierre este juego. Que por defecto ya lo hace, pero por si acaso, se lo decimos. Y que cierre también el DemoSuter. Y que salga de lo que es esta aplicación de este HK. Vale. Lo guardamos. Vale. Como veis, ahora mismo no está DemoSuter por ningún lado. Así que vamos a lanzar ahora el HK que he creado. Vale. Ahí se ve que se lanza DemoSuter. Empieza el juego. Creo que ya se ha puesto en verde. Está cargando. Ahora ya ha tardado menos la cifra. Ya he visto que ha tardado más. Vamos a probar que cuando el escape sale. Perfecto. Ahí está DemoSuter cerrándose. Y ya se ha cerrado. ¿Vale? En la otra ocasión no os dije, pero cuando tenéis el AutoHotKey instalado, este HK le podéis convertir en un ejecutable también. O si vuestro frontend no acepta HK. Lo dais al botón derecho. Compile Script. Ya tenéis un ejecutable. ¿Vale? Por si preferís lanzar este ejecutable antes que la checa. Ya sé que hay algunos frontend que los acepta directamente, como puede ser Rocket Launcher UI y tal, pero hay otros que no admiten una checa. Así que, bueno, si queréis hacerlo ejecutable, ya habéis visto lo sencillo que es. ¿Vale? Yo además, como comenté el otro día, en mi Rocket Launcher modifiqué el módulo de Arcade PC, o sea, de PC Launcher, perdón, para poder utilizar, para poder lanzar directamente este juego sin tener que estar utilizando una checa por fuera. ¿Vale? Entonces, yo me voy a Arcade PC Light Gun. Perdón. Seleccionamos el emulador. Y yo ya tengo por aquí, creo, ¿vale? El House of the Dead Remake Arcade. Como les conté el otro día, el nombre de la ROM yo lo tengo como HOTDRA, que es como lo entiende Demursuit. Aquí hago la llamada al House of the Dead Remake, al ejecutable, que la aplicación ya sabéis cómo funciona un poquito. Bueno, si no, ya lo contaré de todas maneras. La aplicación que tiene que cerrar, a la que tiene que esperar. Y luego, en miscelánea, que es lo que añadí yo, pues ponemos que se enganche con Demursuit, ¿no? Que utilice Demursuit. Entonces, ya internamente este HK ya llama Demursuit y ejecuta el juego con los parámetros necesarios, ¿vale? El Face Title de este juego, pues es este. Si creéis que no se vea mientras que está lanzando su antena y tal. Y no tiene mucho más, ¿vale? Ya sabéis que estos módulos están en el grupo nuestro de Light Gun. ¿Vale? Ahí hay uno de los canales que hemos creado dentro del Top Light Guners 2. Es el de módulos de Rocket Launcher que podéis utilizar y descargar. Y ahí explico también un poco cómo configurarlo. Y bueno, ya habéis visto, este juego no es tan complejo de configurar como el Top Light y demás. Muy parecido en algunos aspectos. Pero este no tiene integración con Tendoparro porque es un juego nativo de hoy. Así que bueno, espero que lo disfrutéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.